Corriendo cámara, acción. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivir lo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí, voy a verlo todo por ti, y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo, haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, se nos escapan detalles, se nos escapan detalles, que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces se hace difícil, o imposible, recuperarles. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Como si tu alegría depende de mí, voy a hacerlo todo por ti, y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir. Como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, y me quedara un momento, y me quedara un momento, y me quedara un momento. Como si tu alegría depender de mí, voy a ser de este día el mejor que pueda vivir. ¡Gracias!